Hola, ¿cómo están? Espero que anden de 10 y empezando un ferero con todo a pesar de la lluvia que trajo por lo menos un alivio y un buen vientito y fresco para lo que sería el Gran Buenos Aires. Bueno, vamos a arrancar este video que todavía no sé cómo lo voy a titular o lo voy a llamar, capaz preguntas y respuestas de los suscriptores, porque yo a medida que fui subiendo videos me di cuenta de que la gente me preguntaba a veces cosas chicas del juego y otras veces cosas un poquito más complejas de explicar en un video en específico o capaz en general. En fin, fui recopilando o juntando preguntas que para mí son relevantes o importantes para que otros usuarios, otros suscriptores, otros jugadores, tal vez les gustaría saber un poquito más acerca de esa pregunta. A veces son cortitas y fáciles de responder, otras son un poquito más complejas. Pero bueno, sin más dilatación vamos a empezar con las preguntas que me dejaron mis suscriptores. Bueno, empecemos la primer pregunta que dice así Hola hermano, ¿me podrías decir qué requisitos pide la PC para poder jugar, por favor? Bueno, este es muy importante ya que creo que nadie sabe en general qué requisitos requiere el MU, por lo menos acá en Argentina, ya que es un juego muy viejito y creo que los que tienen menos de 20 años o 21 años para abajo no lo van a conocer, el MU. Y aparte lo van a sentir como medio aburrido y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, vamos a contestar. La verdad que si tenés una Pentium 4 te va a andar más o menos bien, no te va a andar perfecto, pero te va a andar bien. Y si tenés una tostadora mucho mejor. No, mentira. Pero sí, anda casi en cualquier cosa. Por ejemplo, yo estoy usando ahora una computadora de procesador Intel Core i7 3770 a 340 GHz y memoria RAM de 6 GB. Pero la verdad no te piden ni memoria RAM, ni placa de video, ni nada de eso. Así que si tenés una tostadora o una Pentium 4 te va a andar bien. Acuérdense que este juego es del 2003, así que no tuvo grandes saltos gráficamente hablando. Por ende, si te anda el GTA San Andreas, por ejemplo, te va a andar el Argenmoo. Acuérdense que el Argenmoo es Season 6, Episodio 3. No sé los otros Mood Online, capaz estás descargando el Mood Online Season 16 y capaz te va a pedir un poco más de gráficos. Obviamente, en todos estos años que tuvo el juego, creo que un poquito más de gráficos lo habrán modificado o lo habrán puesto. Ahora bien, yo cuando lo descargué, no me acuerdo si no llegaba ni siquiera a un giga de lo que pesaba. Si no mal lo recuerdo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Importa el orden de los Seed? Este es más que nada hacer referencia al video que yo hice sobre el sistema de soqueos o de los Zed Spare, si no mal lo recuerdo. Y yo le había contestado algo así como, en este Mood no repercute en nada las posiciones de los Seed, ya que eso solo se hace para activar el Bonus Socket, que expliqué en mi video anterior. Ese es básicamente, el Bonus Socket sirve en otros Mood, porque acá como ya lo dije anteriormente, está activo. El Bonus Socket, que es el Attack Power Increase más 11, si no me equivoco. Por ejemplo, eso lo voy a explicar. Si vos pones en una posición determinada o en un orden determinado los Zed Spare, se va a activar una opción que es el Bonus Socket, por así decirlo. Que es Defense Increase o Attack Power Increase. Pero en este caso, todos los Zed Full del Argemuu vienen ya con el Bonus Socket activado. Así que no es necesario ponerlo en orden, los Zed Spare, ya que eso no repercute en absolutamente nada. Este lo pongo porque la verdad me interesó bastante, no sé ustedes. Y dice así, quizás no te cope nada, pero hay un Mood que es Héroes Mood. Es de Season 15 y está actualizado. Onda, estaría bueno que pruebes PJs nuevos, realmente nuevos, como la Grow Lancer, la Slasher o la Runmage. No sé cómo se pronuncia eso. Aparte de mostrar los nuevos Zed, ACC, Blood Angel, Holy, etc. En resumen, no es por promocionar nada, pero estaría bueno ver cosas de hoy en día, de las cositas realmente nuevas. Espero no lo tomes a mal. Obvio que no lo tomé a mal. Es un buen consejo, la verdad. Estaría bueno que yo me actualice un poco porque me quede en la Season 6 y hasta ahí jugué al Mood. Acá voy a dejar como una mini sugerencia, que de paso se lo voy a contestar. Y es la siguiente. Una guía de cómo sacar ítems buenos para comerciar, que no sea por medio de la página, estaría de 10. Buenísimos tus videos. Y la verdad, en servidores públicos tiene un nivel muy bajo de dropeo los ítems que son realmente buenos. Si vos querés que te caigan o te dropeen ítems realmente buenos, tenés que tener el VIP. Eso es la verdad. Ahí tienen el dropeo más alto en el servidor VIP. En los servidores públicos es casi imposible que te caiga un buen ítem, digamos, bueno. De caer caen, pero tienen muy baja probabilidad o muy baja posibilidad de que te caigan. Vamos a la siguiente pregunta, que esta es más que nada para los nuevos. Y dice así. Hola, nuevo sub, bro. Soy nuevo legal gemu. ¿Dónde puedo conseguir bless ya sea eventos o farmeando? La verdad que podés conseguir bless aleatoriamente, o sea, bless y souls o cualquier jewel aleatoriamente en cualquier mapa. Pero acá un paréntesis, vos podés conseguir bless y souls y también otros jewels a través del bloodcaster. Cuando completas el bloodcaster te va a dropear una purple box. Vos tirás la purple box y te podés llegar a dropear entre 10 hasta 30 bless, souls o creo que las jewel of guardian, creo que también te pueden dropear en la purple box. También si entrás al Chow Castle durante el evento te pueden llegar a caer entre 3 a 5 jewel of bless o souls. Y vamos a la siguiente pregunta, que para mí en particular me pareció un poco extraño, o por lo menos para mí. Fue como algo, digamos, medio extraño esa pregunta. Pero bueno, aún así existen las dudas y por lo menos a mí nunca me preguntaron eso. O yo nunca me puse o me cuestioné porque creo que es más que sabido que ya sabemos cuál es la respuesta. Y es la siguiente, dice. Muy buen video, punto. Tengo una duda, punto. Quería saber cuál es la diferencia del maná que da el MG y del maná que da el SM. Ya que en el Castle Sieg algunos prefieren el maná del MG que del mago. Gracias. A lo cual en mi, digamos, corto conocimiento porque del MG ya creo que se sabe que no se puede, digamos, mejorar la Steel Soul Barrier. Así que la respuesta va a ser la siguiente, ¿no? La Steel Soul Barrier se basa dependiendo del maná que tenga el SM barra MG. En el caso del mago el maná es fundamental para el mayor ataque. Entre más maná tengas, más pega. A diferencia del MG que no se especializa en ningún stats en especial. O sea, no tiene ninguna habilidad en especial, digamos, ya que es mitad mago, mitad guerrero. Lo curioso es que en el árbol de habilidades del mago sí podés mejorar la Steel Soul Barrier. Caso que en el MG no. Así que con eso sacás tus propias conclusiones. Básicamente lo que estoy diciendo es que el Soul Barrier del mago es mucho mejor que el del MG. Por lo menos lo que me da a entender a mí al intentar contestarle la respuesta al usuario. La verdad que no sé si capaz, puede ser que yo esté equivocado, pero que yo sepa, el SM tiene mucho mejor Soul Barrier que el MG. Vamos a la siguiente pregunta que también es importante y es muy curiosa que ahora lo voy a explicar. Y es la siguiente. Hola bro, muy buen video. Te tengo unas preguntas. Quisiera retomar el Argemum. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Vale la pena? Y conseguir ítems full. ¿Es solo donando o mediante trade? Ahora se puede conseguir... Bueno, básicamente lo que yo le dije es solo con donaciones podés conseguir los sets full. Ahora podés conseguir set semi full a través de trade, pero no te va a funcionar como el set full shop. A lo que voy es lo siguiente. Y me olvidé de decirle que es lo siguiente. Vos si sos muy vicio, muy vicio y conseguís una cantidad exagerada de PCP y mucha suerte que alguien te quiera comprar esos PCP por Argem Point, vos podés no poner un peso y podés tener absolutamente todo el set full y alas full shop y anillos full shop y armas y todo lo que vos quieras full shop. Ya que si vos sos muy vicio y juntás muchísimos PCP, hay un sector en la página web en el cual vos podés intercambiar los PCP por Argem Points. Los Argem Points son los puntos que te dan cuando vos recargas dinero. O sea, por ejemplo, si vos recargas 200 pesos, te van a dar 4000 Argem Points, por así decirlo. Que lo podés gastar en lo que vos quieras. Y esos Argem Points también podés comprar PCP, que hay gente que lo publica en una parte de la página que publica PCP por Argem Points. Así que yo diría que sí, podés conseguir un set full sin necesidad de donar. Pero obviamente tiene que ser muy vicio. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que es la siguiente. Dice, ¿qué pendientes y anillos usas, bro? Me imagino que se estará refiriendo al mago, porque el MG no lo estoy usando para PvP. Así que en el mago estoy usando un anillo Magic y un anillo Poison y un Pendalize. Y la verdad que me defiende bastante, bastante bien. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿me regalás tu panda? Obvio, papá, que te lo regalo. Nunca lo viniste a reclamar igual, ¿eh? ¿Sos de Quilmes? Sí, soy de la localidad de Quilmes. No soy hincha de Quilmes. Vamos a la siguiente pregunta que es la que sigue, que yo me caí de risa. Rey, no sabés lo que hice. Soy Rey Chiquilín. Compré un set más 15 full para un amigo y nuestra diable. ¿Cómo se lo doy? Y yo la verdad que le dije, imposible. Si no es tra diable, no hay manera de pasarlo. El set va a quedar en tu cuenta. Creo que es así. Siempre fue así y no sé si en algún momento va a cambiar o cambió eso. Esto va más que nada como consejo para los nuevos cuando quieren comprarse un set full de la página. Igual ahí les dice, donde dice item full, item full, tra diables. Lo que dice tra diables es lo que vos podés tra diar. O sea, lo que vos podés intercambiar o comerciar. Lo que no dice que no es tra diable, no lo podés comerciar. Así que eviten comprar cosas que no lo puedan sacar luego de su baúl. Bueno, creo que voy a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado y les haya servido más que nada para los nuevos. Y también vengo a informarles que ya estamos en febrero, la primera semana de febrero. Lo cual ya me dieron fecha para rendir finales en la facultad. Así que no voy a tener tanto tiempo como tenía antes en las vacaciones. Entre la facultad y el trabajo creo que voy a estar un poco ocupado. Así que no se preocupen si durante un mes no subo video. Es porque realmente estoy ocupado. Igual voy a tratar de estar conectado en las redes sociales. Bueno, en las redes sociales. En el Instagram me pueden hablar y yo voy a ir contestando lo más que pueda, obviamente. Porque voy a estar con muy poco tiempo. Pero bueno, en fin. Espero que les haya gustado, les haya servido. Mi nombre es Bloody. Esto es Bloody Industries. Y nos veremos en un próximo video. Que no sé cuándo lo voy a subir. Pero nos veremos en un próximo video.